hola a todos bienvenidos de nuevo al canal vamos a hacer la segunda modificación al hyundai 30 n seguramente será un vídeo largo no sé de cuántos minutos pero creo que va a ser bastante largo ya que la modificación que le vamos a hacer nos va a durar en casi un día de trabajo tanto por la mañana como por la tarde además lo voy a hacer todo yo no voy a ir a ningún taller así que nada vamos a por ello bueno gente esto es lo que vamos a hacer al coche se trata de mantenimiento de carrocería y vamos a realizarlo en cuatro pasos así que os explico en breve brevemente lo que vamos a hacer lo primero sería lavar el coche tenemos aquí el champú guante luego para lavar y toalla para secar seguidamente vamos a descontaminar el coche que se utiliza este sprite y está este producto que se llama clay bar que es una especie de plastelina luego después de eso vamos a pulir el coche con el producto y la pulidora y los los pads tenemos el blanco y el amarillo el blanco es menos agresivo y el amarillo es más agresivo depende del estado de la carrocería nosotros en principio vamos a utilizar el blanco y para finalizar le vamos a dar cera al coche para proteger totalmente la pintura de posibles de posible suciedad y posibles daños en la superficie que se notan un poco y nada os voy a ir poniendo un poco diferentes tomas tanto del lavado como de utilizando lo que es el descontento los productos para el descontaminado de la carrocería porque aunque le lavamos el coche no toda la suciedad se va completamente con esto se va totalmente la suciedad volvemos al producto de pulimiento que es este de aquí y para finalizar como he dicho antes la acera para dejar totalmente protegida la carrocería así que nada vamos a empezar con ello la acera la acera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!